¿Qué me entendió que era? A medida llovía A que era un poco pobre, por eso le vi la caca Un tibatón de poder ir 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 ¡Uy! 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 Un tibatónen Non, un tibatón enその Un tibatón, no, tiene el rapador Un minuto Un tibatón Un spectación Un tibatón Un lit de don Un detalle Un sujet No, 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 no Unlift ¡No! No, 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 no Un trailer Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fue muy malo, muy malo! ¡Mi puerta tiene en tu canto, señora! ¡Cachate vos! ¡Pelotula! ¡Ya me toco mi cota! ¡Bueno chico, hasta que vio hoy! ¡Mi puerta tenía la cama! ¡Este tiene un mucati otro! ¡Mi puerta tenía la cama! ¡Suscríbete! ¡Arregla tu canto! ¡Suscríbete! ¡Jajajaja! ¡Pelotula! ¿Por qué no había morrido lo primero? ¡Yo no lo sé! ¿Por qué no había morrido lo primero? Esteve 2 ha abandonado la partida ¡Ah, no! Porque yo había dicho ¡Oh! ¡Pero aunque mi puerta tiene aquella casa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!